Ahora venimos con un nuevo estilo, con su salida que te queda divino. Y con nuestra queridísima modelo para saber cómo hacer estos labios tardosos, grandes, llamativos, impactantes, así como Yelena Yoli. Espero tu maquillaje. Exacto, están muy en tendencia. Entonces hoy día les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que necesitan es un delineador oscurito. Ok. Entonces voy a empezar. ¿Tipo cafecito? Ajá, cafecito, nude, muy parecido. ¿Puedo poner un delineador negro? No, pues ahí no, ¿no? No, tampoco así. No exageremos, me dice Emi. Lo importante es que vayas en el borde del labio. Ok. Porque si tú te fijas, mi modelo tiene sus labios ya un poquito pronunciados. Ajá. Pero este efecto... Lo va a hacer más. Va a ser tipo Kylie, Kardashian. ¿Qué me dices, Emi, de hacer el borde fuera de los labios? Porque eso ya he escuchado. ¿Se hace o no? También puedes hacerlo, pero depende del labio. Por ejemplo, tú tienes que ver que tenga la misma prominencia del labio superior con el inferior. Ajá. Ahí aplicaría. Por ejemplo, suele suceder que de este lado tienes más finito y tal vez acá abajo más pronunciado. Entonces, aquí en el arco de cupido, mira, yo me salgo del borde. Como un desbalance, eso es lo que no hay que buscar. Hay que buscar el balance entre el labio superior y el labio inferior, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez que ya hago esto, con el mismo lápiz, fíjate que es bien cremosito. Sí, sí. Y otro punto importante es que debes tener los labios hidratados. Como un bálsamo. Un bálsamo, te lo hidratas antes de aplicarte y mira. Ajá. Ahora, ahora, veo la importancia de tener un lápiz porque muchas mujeres en nuestros maquillajes solo tenemos lápiz de labio, pero no tenemos el lápiz delineador de labios. Necesitas un lápiz porque esto es lo que te va a ayudar a definir la forma del labio. Ok. Pero aquí ya prácticamente estamos pintando todo el labio, ¿verdad? Sí, lo estoy haciendo como en algo de grader. Ok. Le pongo como una base, ¿ya? Ya, perfecto. De ahí... Es un primer. O el primer vendría a ser el chapstick. El chapstick, sí. El bálsamo. El bálsamo, sí. Ok. Aquí voy a coger un poquito de labial, muy parecido al tono del delineador. Te voy a empezar como que a rellenar, suavemente. No necesito utilizar mucho. Usted hábalo con paciencia. Recuerde que vamos a tener un resultado con sus labios carnosos. Así es. Eso vale la pena, porque vale la pena hacerlo con amor. Sí, inyectarte nada. Nada, pues nos ahorramos la operación, pues nos ahorramos el billetito, ¿no? Exacto. Todo el filler te lo ahorras aquí. Ok. Mira, y ahora sí, en el centro voy a tomar un color rosita, que está muy en tendencia. Lindo ese color. Y lo voy a aplicar en el centro. Ahora, el cafecito que tú me dices, el delineador, el lápiz café, va con cualquier tipo de color de lápiz de labio. Sí, la verdad es que sí, porque es solo un fondo. A veces lo que yo hago es poner encima del delineador o un poquito más de labial. Bueno, aunque vendría a ser como color piel, prácticamente, el color de los labios. Sí, el color de los labios, exactamente. Entonces, mira, empiezo a rellenar aquí en el centro. Y, por ejemplo, sorry que te interrumpa, Sammy. Con el lápiz de labio, no ponemos arriba. Es verdad, porque yo sigo con esto de que pintamos arriba, porque yo he visto algunos tutoriales de maquillaje en redes sociales y todo, y a veces yo también me hago, que me uno inclusive el labio. O sea, para que dé como, no sé, como esa ilusión de que estén más voluminosos. Sí, puedes hacerlo también. Puedes hacer, llevar hasta acá arriba el labial. Pero no te gusta mucho. Pero ahorita está en tendencia a esto, mezclar lápiz de labio café con lápiz de labio en el centro rosa. A ver, déjame verlo. Para que se vea más bembolsita. ¿Sabes qué? Me dio como la, como que, no sé, se me dio el reflejo de Kardashian, de las Kardashian, ¿sí o no? Exacto. Es poner aquí. Se ve súper a la moda. Rosita o un color más claro, más nude, más café, más pálido. O sea, Sammy, en el medio siempre más clarito. Exacto. Para dar ese efecto, más clarito en el medio. Ok, ok, ok. Y arriba o en los bordes, algo más oscurito, cafecito. Perfecto. ¿Qué me dices de esos, de esos lápices de labios que son como, que tienen como un mentolado? El efecto. Que te hace efecto y que te, y que te hace ver la boca más hinchada. Exacto. Eso es lo que le voy a poner. Son gloss, son unos brillitos, te agarras un poquito. Sí, sí son buenos, sí. Yo los tengo, yo los uso. ¿Y si de verdad te hinchan la boca? Sí, sí te hinchan la boca. Tiene un efecto, obviamente, de una hora, dos horas, dependiendo de la marca. ¿Y si no consigo eso, qué puedo, qué puedo, me como una meta o algo así, no? O me muerdo los labios. O me muerdo los labios. O me muerdo los labios. O estos gloss, mira, con brillito labial, hacer solo esta técnica de oscuro y en el centro algo más clarito, es suficiente. Yo le agrego el gloss como para darle un poquito más de prominencia. Ok, por ejemplo, un look, Sammy, que me voy a la playa, que no quiero ponerme mucho lápiz en labio, porque obviamente en la playa, tú sabes que es más naturalón y todo eso, ¿no? Ya, este, ¿qué puedo hacer? ¿Solo me pongo el gloss? Solo el gloss. Yo te recomiendo solo utilizar un buen gloss. ¿Y el delineador no? Puedes ponerte un poquito, lo que yo hago también, es poner en el delineador solo en la parte de arriba. Ajá. Y aquí abajo. Ok, ok, ok. Lindo, mira cómo se ve. Y ahí se ve más todavía. Has quedado con una bembra. Con una bembra. Como la Kim Kardashian. Como la Kim Kardashian. Como la Kim Kardashian. Todas ellas tienen unos labios impecables, ¿no? Sí. Pero esos sí son inyectados. Eso sí, ya ves. Eso sí es inyectable. Aquí nos ahorramos el billete. Claro, pues mira cómo se la ve. Ve, yo se ve. Se le ve una boca así. ¿Cómo te sientes? Empoderada se siente. Empoderada, sí. Bella. Se va difuminando un poco, no te olvides nunca de los bordecitos. De los bordecitos. Para que todo se vea. Bueno, ahí vimos también la importancia de tener dentro de nuestro kit de maquillaje el lápiz delineador del labio. Exacto. Yo lo voy a dar como, aquí voy a ser un poquito infidente. A mí a veces me han salido estos pollitos en los labios. Ya. Y me pierde la línea natural del labio. Ah. Esos lápices, esos lapicitos me han sido excelentes, de bastante ayuda. Es ideal. Ah.